A una semana de la descarga eléctrica que se registró en la Torre Norte del segundo campanario de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián en Taxco, la visita de turismo al primer campanario no fue suspendida, por lo que este fin de semana se vio la presencia de turismo que estuvo contemplando desde las alturas la panorámica de la ciudad. Varios turistas se vieron en el primer campanario disfrutando de la vista que ofrece la Torre Norte, por lo que el ingreso a este lugar del monumento histórico no fue cerrado al público y se mantuvo abierto sobre todo a los visitantes que están llegando a Taxco por el próximo periodo vacacional de verano 2024. Sin embargo, hasta el momento las autoridades como el Instituto Nacional de Antropología e Historia no han dado a conocer los resultados que obtuvieron durante la verificación después del impacto del rayo. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.